Adrián Marcelo estuvo a punto de ser atropellado mientras grababa uno de sus característicos programas radar para su canal de YouTube, aunque el video ha sido todo un éxito, pues suma casi 2 millones de views, grabarlo tuvo una serie de complicaciones, y en los primeros minutos del clip, mientras el influencer caminaba por el estacionamiento de la plaza comercial, donde se encuentra su restaurante, se puede apreciar como casi fue atropellado por una mujer, que daba de reversa su coche. Adrián Marcelo cruzaba tranquilamente, pero al parecer la mujer que manejaba el coche no respetó la preferencia del peatón y siguió dando de reversa, por fortuna el influencer de televisión pudo esquivar el golpe y se quitó a tiempo antes de ser golpeado por la camioneta, y todo indica que un nuevo disculpe por parte del automovilista, ya que el video se cortó y Adrián siguió mostrando su nuevo emprendimiento. No, ya no quiero que me vaya a atropellar esa señora, déjame me cruzo bien. Pero es que luego de que otras formas los han... ¡Ay güey! ¿Qué fue señora? ¡Ah señora, en serio! No, ya no quiero que me vaya a atropellar esa señora, déjame me cruzo bien.